Investigadores de la Universitat Politècnica de València han desarrollado una nueva técnica que permite detectar de forma rápida y precisa la presencia de Helicobacter pylori vivo en todo tipo de aguas. Se trata de una bacteria de la que es portadora entre el 50 y el 60% de la población mundial, llegando a cifras del 80 o 90% en países en vías de desarrollo. Es la única bacteria que está relacionada directamente con el cáncer, es decir, ha sido denominada por la OMS como carcerógeno tipo 1 y por tanto en estos momentos es una bacteria muy importante a nivel de seguridad. Además de identificar el patógeno en la muestra de agua, la técnica puesta a punto por los investigadores de la UPV es capaz de determinar si la bacteria está viva biológicamente y por tanto podría ser potencialmente infectiva. Los métodos tradicionales de microbiología, de cultivo, son ineficaces la mayoría de veces para poder aislar esta bacteria de estos hábitats. Es una bacteria que adquiere un estado viable no cultivable en el que la bacteria se activa metabólicamente, es decir, es potencialmente infectiva, pero no podemos crecerla o poder aislarla en medios de cultivos sintéticos de laboratorio. Esta técnica, llamada DVC-FISH, permite diferenciar las células de la bacteria que son viables, es decir, las que están vivas, porque presentan una morfología elongada frente a las que no son viables, además de identificar las bacterias específicas con las sondas diana correspondientes. Hemos combinado dos técnicas moleculares, por una parte podemos identificar directamente la bacteria en cualquier medio en la que la estemos buscando, mediante una sonda dirigida contra una diana del RNA ribosómico de la bacteria, y además que está marcada con fluorescencia, con lo cual podemos identificar in situ, en ese mismo momento, la presencia de la bacteria en la muestra que estemos analizando. Y la combinamos con otra técnica que se basa en una incubación con una combinación de antibióticos. El trabajo ha sido llevado a cabo desde el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente y el Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos. Sus resultados fueron publicados en la revista Helicobacter el pasado mes de febrero. ¡Gracias!